En el caso del tema de financiamiento ilícito electoral al partido FCN Nación, el MP y la CICIG dieron a conocer que a principios de junio deben presentarse a tribunales aportantes del partido oficialista. También se refirieron a la Secretaría General del mismo. Respecto del partido FCN Nación, se ha solicitado a la autoridad judicial citación para audiencia de primera declaración que se realizará el primero de junio. Este evento número tres se refiere a los aportantes, únicamente a los aportantes en esta fase de la investigación. Yo estimo que habiendo investigado de manera preliminar estas tres fases, sí existen elementos abundantes para pensar en la posibilidad de iniciar un antejuicio contra el señor presidente de la República, quien en aquel momento era el secretario general del partido FCN Nación. Está la fiscalía todavía recabando algunos datos que asumo en ocho o quince días podrían permitir plantear la solicitud de antejuicio. Telma Aldana e Iván Velázquez dieron su última conferencia juntos. El comisionado se refirió al trabajo que desde el año dos mil quince llevó a cabo con Aldana y se refirió a ella de la siguiente manera. Hemos tenido una identidad en el enfoque, en la necesidad de profundizar esta lucha contra la corrupción. Siempre expresamos que nadie está por encima de la ley, que todo lo que debe hacerse se hace, que no íbamos a ocultar nada de nadie, que los casos saldrían cuando tuvieran los elementos probatorios necesarios para poderlos judicializar. Y que todo eso lo observamos realmente en todas nuestras actuaciones desde el inicio que naturalmente llega un momento de culminación de una gestión, como también habrá de llegar la culminación de la gestión mía. Pero que el compromiso que reveló durante todo este tiempo obliga a afirmar que, lamento que haya llegado el plazo de su gestión.